qué tal amigos bienvenido a nuestro canal la guía tutorial que te enseña a ganar dinero desde tu casa y hoy sí es verdad que te vamos a enseñar a ganar buen dinero con estas páginas que no son del todo confiables pero que están dando buenos dividendos son páginas que normalmente cambian mucho sus parámetros sus ofertas pero que terminan pagando y que es lo importante me refiero a flamsey baymax nooks y sky long sacaron una nueva yo todavía no tengo la invitación que ellos me la envían de todos modos lo que vamos a aprender en este vídeo es cómo trabajar con esta página con un bot que te permite resolver los vídeos de manera automática así no te ganará por supuesto tiempo y un poco más de dinero te va simplificar mucho tu trabajo y lo único que tú vas a tener que hacer es resolver las captchas bien vamos a comenzar por comentarte que nuestro canal tiene ya más de 1500 suscriptores y es muy importante esto y agradezco mucho a todos ustedes el apoyo que nos están dando así que te invito a que te suscribas a mi canal lo único que tienes que hacer es seleccionar este cuadrito rojo darle suscribirse y una vez que estés suscrito en esta campanita simplemente seleccionas para que estés para que estés informado al momento de publicar un nuevo vídeo tutorial vas a recibir la notificación y serás de los primeros en aprovechar la información para comenzar entonces vamos a establecer lo que tenemos que hacer el primer paso va a ser instalar una extensión llamada tamper monkey que te voy a mostrar el procedimiento para hacerlo y luego vamos a descargar el bot directo desde un archivo que te estoy dejando en la descripción de este vídeo lo vamos a descargar desde mega y una vez que lo tengamos descargado desde allí vamos a tener toda la información así que el primer paso es dirigirnos a estos tres botoncitos del lado superior derecho más herramientas y aquí nos vamos a meter donde dice extensiones una vez que estemos acá en extensiones aquí en estas tres líneas que aparecen del lado izquierdo vamos a abrir este menú y aquí abajo aparece google web store bien aquí en la web store simplemente en esta barra que está acá que es la barra buscadora vamos a escribir tamper monkey que le damos enter y automáticamente nos va a encontrar la aplicación que se presenta para la primera vez la que vamos a seleccionar le decimos añadir a chrome extensión y ya está añadida ya tenemos la extensión instalada el siguiente paso es configurar nuestra extensión de modo que vamos a regresar al menú de extensiones una vez que estamos en el menú de extensiones vamos a seleccionar la tal tamper monkey en donde dice detalles y para configurar nuestra extensión lo único que tenemos que hacer es bajar hasta donde dice permitir en modo incógnito y vamos a activar esta opción ya con esto queda totalmente activado y configurada nuestra extensión tamper monkey ahora bien que vamos a hacer vamos a regresar a nuestro vídeo del canal canal y en el cuadro de descripción vamos a seleccionar descargar bot este no es precisamente el archivo que vamos a descargar pero te estoy mostrando cuál es el procedimiento que el archivo es el que está en el vídeo que estamos viendo una vez que entramos a mega le damos acá donde dice download si lo tienes configurado en español te va a decir descargar seleccionas allí y él te va a descargar el bot te va a descargar una carpeta que está comprimida lo único que deberás hacer entonces es buscarla en tu carpeta de descarga extraer acá con el botón derecho del mouse y automáticamente pues te van a aparecer todos los archivos te voy a mostrar te va a aparecer algo así esta es la carpeta comprimida tú la seleccionas le dice con el botón derecho extraer aquí y automáticamente te va a extraer todos estos archivos el primer archivo que vamos a obtener es el bot para trabajar en el snorfs le damos doble clic para abrirlo una vez que lo tengamos abierto clic derecho con el mouse seleccionar todo le damos clic derecho nuevamente cortar cerramos el archivo no vamos a guardar porque perdemos la información y vamos a ir directo a nuestro navegador una vez que estemos en el navegador vamos a abrir la extensión tampermonkey le damos acá en el icono que aparece en la esquina superior derecha dashboard si quiere le dan también agregar nuevo escribir pero vamos a darle por aquí por dashboard para abrirlo completa y ver cómo funciona ok una vez que estemos acá adentro en este cuadrito con un símbolo de masa vamos a seleccionar allí esto indica agregar nueva extensión esta información que aparece acá la vamos a seleccionar y la vamos a borrar luego que la tengamos borrada clic derecho del mouse pegar y ya tenemos la información del el script o el bot para baymac o el último el siguiente paso será entonces guardar la información acá en este cuadrito y ya tenemos instalado el bot para trabajar en corrijo en snorfs vamos a regresar entonces a nuestra carpeta y vamos a seleccionar ahora el de granddol mismo procedimiento abrimos el script y seleccionamos con el botón derecho del mouse de seleccionar todo luego nuevamente el botón derecho del mouse cortar cerramos sin guardar regresamos a nuestra extensión le damos nuevamente que en este símbolo seleccionamos esta información la borramos derecho del mouse pegar y guardamos ya tenemos instalado tanto el bot para granddol como para snorfs vamos entonces vamos a agregar un tercer bot que será el de flamsy nuevamente doble clic abrimos el archivo seleccionar todo con el botón derecho del mouse le damos a cortar cerramos acá no guardamos volvemos a la extensión le volvemos a decir agregar nuevo script seleccionamos acá borramos y pegamos el nuevo script salvamos para que quede ya listo tenemos entonces flamsy granddol y snorfs faltaría únicamente el de bainmac vamos a volver entonces a nuestra carpeta y aquí tenemos bainmac le decimos con el botón derecho del mouse seleccionar todo botón derecho nuevamente cortar cerramos el archivo sin guardar regresamos a la extensión aquí en el símbolo más seleccionamos todo esto lo borramos clic derecho del mouse pegamos y guardamos como verá ya tenemos instalado entonces los cuatro bots para trabajar con estas cuatro páginas vamos ahora simplemente a seleccionarnos acá en estos cuadritos en este menú desplegable vamos a abrir y vamos a activar dice enable y luego le damos a start y aquí arriba te va a aparecer operación completada exitosamente ahora vamos a analizar brevemente cada una de estas páginas y vamos a conocer cómo funcionan qué hacer y qué no debemos hacer en cada una de ellas y por supuesto cómo trabaja este modo no 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 no